Música Bueno, pues mira, ya que estamos aquí hablando y recordando y demás, ¿vale? Vale, os quería, he visto un post, ¿vale? De un culturista, un culturista ya de los de la época de Catasco y de Paco, ¿vale? Que me pareció bastante interesante, bueno, Sergio García, yo creo que todos le conocéis, los que estamos aquí contados Y me pareció interesante porque salía hablando de cómo comía él antes de competir o de cómo creció él, ¿vale? Entonces, lo de aquí cada uno tenemos una historia, yo empecé muy delgado yendo al gimnasio, 65 kilos en concreto, venía de las artes marciales Yo creo que Dufour también, porque Dufour compitió con 60 y pocos kilos, así que no creo que llegara con 120 kilos allí al gimnasio En el caso de Paco y de Taúl, no los conozco bien, Taúl creo que también empezó delgadito 61,300 61, ¿y tú Paco? 75 kilos y venía, bueno, había hecho judo, varios deportes, pero básicamente fútbol, jugaba al fútbol Y con 16 añitos que empecé, pesaba eso, 75 kilos Vale, o sea, que todos hemos empezado, pues eso, con presión atlética quizás, pero gente delgada, éramos todos delgaditos y tal Y me parecía curioso porque en el post él decía cómo comía, antes de competir, digo, o sea, en esa época en la que no sabemos de dieta No sabemos de suplementos, no sabemos de nada, simplemente sabemos que hay que comer mucho, pero no nos dicen nada más Y por ejemplo, hablaba de bocadillos de chorizo, de bocadillos de panceta, de desayunar litros de leche entero con bollos y no sé qué Y me recordó un poco a mí porque yo también empecé así, o sea, yo no, se comía lo que había en casa pues para desayunar Yo recuerdo, por ejemplo, que a mi madre yo le decía, una tortilla de clara y me decía, cómo vamos a tirar la yema Y me hacía una tortilla, claro, como buena madre que pensaba que los huevos eran malos como mucho de tres huevos No me hacía de más porque decía que dónde iba con más huevos y tal Entonces te tocaba tirar de leche entera, de magdalenas, de lo que pillabas, ¿no? Y yo lo hice así, hasta el punto que cogí 50 kilos en un año y medio, poniéndome gordito Pero claro, es la única forma y no me arrepiento de haberlo hecho así, ojo Y os quería preguntar a cada uno de vosotros, ¿cómo hicisteis para crecer en esa primera época en la que no teníais ni puta idea de nada Ni había suplementos, claro, porque hoy en día los hay, pero antes no los había Yo, ahora que dices el tema de las claras y tal, yo tengo una anécdota de cuando empezaba al principio y tal Y, bueno, yo siempre he tenido la suerte de que empecé a entrenar el gimnasio de Juan Marco, ¿vale? Porque el gimnasio estaba al lado de la casa de mis padres, cuando vivía con mis padres Y me apunté allí, entonces yo siempre de un principio he tenido un poco la referencia y la marca de Juan En el sentido de que me orientaba con el tema de la comida, el entrenamiento y todo, ¿no? Entonces no he pasado esa fase de experimentar o, ¿sabes? Pero con el tema de las claras, yo cuando, porque antiguamente, claro, la yema era el demonio Entonces era tortilla absolutamente solamente de claras Entonces yo me hacía las, separaba, porque aparte no habían claras líquidas, como hoy en día, embotelladas Y tenías que separar la yema de la clara del huevo, ¿sabes? Entonces yo se las dejaba en un bol todas las yemas a mi madre No sé, 12, 14 yemas allí Y yo me hacía mi tortilla de claras Y luego me enteré que mi madre con esas yemas hacía plan Y luego me ponía el plan O sea, que en ese sentido ya era un avanzado a mi época Y ya no separaba las claras de las yemas Ya me las comía por separado, pero luego se juntaba todo, ¿sabes? Bueno, eso se le llama reciclar Eso hoy lo llaman reciclar Te hacen un cuenquito especial y lo llaman reciclar Como de toda la vida, así, así Yo recuerdo cuando ya mi madre sí que me dejó empezar a separar las claras y tal Claro, te vas haciendo mayor y ya te van permitiendo más cosas Y empezó a hacer lo mismo, a hacer flanes Pero llegó un momento que estaban mi padre y mi madre hasta los huevos de flanes ya Y directamente empezamos a echárselas a los animales que teníamos en casa Siempre hemos tenido muchos Y luego tuve la gran suerte de hablar con una panadería Que en las panaderías, bueno, en las panaderías, pollerías, tiran las claras por cubo Y tiraban las claras, pero a cubos todas las semanas Entonces yo me llevaba un par de cubos todas las semanas que serían como que unos 30 litros Y me daban unos 30 litros de claras Claro, luego, pues, era todo el día comiendo claras, ¿sabes? Pero tuve esa gran suerte de que un amigo empezó a trabajar en la pastelería esta y me las daban Curioso ¿Y tú, Raúl, cómo fue? Pues yo como empecé tan jovencito, a eso de faltaban meses para cumplir los 14 años De ahí recuerdo, fíjate, el peso exacto porque me lo pidieron en el colegio El maestro del profesor de Educación Física Y no se me olvidará el peso jamás 61,3 kilos Entonces yo ya con 15 años, 16, ya prácticamente cuando empecé, pues, me encantaba esto Y claro, fijaos que yo el primer macro que, claro, que yo oí a alguien decir No recuerdo bien, me dijo Hay que comer muchos hidratos de carbono, punto O sea, no me dijo proteínas Yo no sabía ni lo que eran las proteínas Hidratos de carbono, claro Yo cogía todo lo que salía detrás, hidratos de carbono Pues imagínate, todo lo que tiene hidratos de carbono Colacao, maicena en polvo antes de dormir, papillas O sea, sereas, dulces, pasteles Todo lo que tuviese hidratos de carbono De ahí, bueno, cogí, tomándomelo un poco en serio Me puse gordo como un follo Cogí estrías, me llené de estrías por todos lados Porque subí cerca de los 30 kilos A razón de unos 6 meses, de medio año ¿Vale? Algo de músculo crearía con el poquito de proteína Que llevaba todo lo que comía Pero prácticamente la pena fue cuando me di cuenta Que, claro, cuando aprendí con el tiempo Que no era el hidrato de carbono Y yo, joder, tío Cago en la puta, nada Pues nada, ya aprendí que era la proteína Ya con 16 años y tal Y a partir de ahí, bueno, puede ser ya también a estudiar Todo, todo, igual que todos nosotros Y nada Pero fue así, a base de hidratos de carbono Todo lo que tuviese hidratos de carbono 80, 90 por 100 gramos Eso que me zampaba No, por lo menos te lo pasaste bien Sí, sí, sí O sea, no se puede decir que sufriera Muy cortito en mi carrera deportiva Un tiempo muy cortito, pero disfruté ¿Y tú qué, Dufi? ¿Cómo? Yo es que fue todo muy accidental O sea, porque yo realmente Empecé a competir ya 13 meses Entrenando para culturismo Entonces, bueno Yo hacía pesas y tal en judo Siempre competía en menos de 60 kilos Entonces siempre iba con el peso muy ajustado Y bueno, pues Tuve un problema Bueno, falleció mi novia Y dejé el instituto Dejé Bueno, el instituto todavía no lo dejé Dejé el judo porque me rayé muchísimo Y me acuerdo que al principio Comía muchos potitos Muchos potitos El tema de comer y tal en mi casa Bien, desde el primer momento bien Y yo era potitos Potitos Y recuerdo que me hacía batidos con contesa Con una contesa Me lo batía entero Y los primeros batidos que había Los me da más y tal Pero Yo la verdad es que no No he tenido demasiado Fui Desde el principio fui bastante organizado Fui bastante organizado en ese sentido Quitando lo de los potitos Y lo de las contes y tal Sí que era bastante Bastante organizado Porque rápido Porque yo ya venía de comer muy bien Porque Como competía en judo un nivel alto Y tal Yo iba al centro de alto rendimiento En Madrid Y llevaba años a dieta Porque tenía una categoría de peso asignada En mi equipo Pues no supo El cambio fue en cuanto a cantidades Pero Yo ya sabía lo que era comer Proteína Lo que era comer hidratos Estaba bastante forma en ese sentido Entonces para mí no fue demasiado cambio He comido O sea He comido más años de mi vida De esta manera Desde los 14, 15 años He estado haciendo dieta Y para mí Era muy No fue mucho cambio Hostia Y ahora que has hablado Tío Que me ha venido El Megamass 2000 Joder Ese nos sonará a todos La pura azúcar Sí, sí Que luego sacaron el Megamass 4000 Que te los regalaban Con unos aminoácidos Que venían al bote pegados Que no sé qué Bueno Todos esos suplementos La gente de aquí A muchos ni les sonarán Eran los típicos gainers Están desapareciendo O sea Ese tipo de suplementos Ya están desapareciendo De las estanterías De las tiendas Y de todo Porque Cierto es Que son hidratos Muy sencillos De O sea Muy simples Proteínas No llevan mucha cantidad O sea Como suplemento nutricional Por así decirlo No es que sean Gran cosa Pero sí que tenían Un servicio muy bueno Para la gente Cuando está empezando Que le cuesta muchísimo comer ¿Qué opináis de que esto? Porque además La gente de hoy en día Los critica Que si te van a volver Resistente a la insulina Que si no sé qué Porque llevan azúcar O sea Los ponen a parir Y nosotros somos de la época Que los hemos usado Yo por lo menos Los usé al principio Para coger peso Los mezclaba con leche 20 grámitos de proteína Que llevaba la dosis de eso Con el medio litro de leche 30 gramos de proteína 100 de hidratos Para adentro Súper cómodo ¿Qué opináis de que estén Desapareciendo estas cosas Tan de antaño Pero que a la vez eran Joder Que funcionaban Coño Que hacían la vida Muy fácil A ciertas personas Bueno Yo creo que siguen ahí A ver No existe el típico Megamask No se me olvidará Mi primer cubito De Megamask De plátano No se me olvidará Y Y claro Yo creo que a día de hoy El Mass Gainer De cualquier marca Con la misma relación De ingrediente Existe Lo que pasa Sí Existe O sea Sigue existiendo Pero no se vende O sea Es un producto Que todo el mundo No se repautó a nadie Desde que soy entrenador A ver A ver Yo creo que cada Que cada persona Cada chaval Cada cliente Tiene un producto Yo creo que Antes no teníamos La variedad que teníamos Ahora Prácticamente es que tenía eso No recuerdo cuando Más tarde salió la creatina Creo que 600 gramos Me costó 8500 pesetas Cuando salió la creatina Pero yo creo que Es que antes Robert No teníamos variedad Ahora hay mucha variedad Y más donde Donde escoger Pero yo si me viene Un chico De delgado De delgado Constitucional Típico Esto morso Que no coge peso Ni a la de tres Pues por qué no Añadir un poco De calorías Con un suplemento De este tipo Que además Es económico Obviamente Claro Es un porcentaje Muy pequeño De la población Y quizás En el culturismo Más avanzado De nosotros Pues claro No tiene No tiene cabida Pero bueno Mira Yo cuando Cuando empezaba Vale Ten en cuenta Que hace Mucho tiempo No había Tema de suplementación Y de hecho Yo cuando empecé Con 16 añitos Y estaba estudiando No me podía gastar Tener suplementación Y tirábamos De comida Y Y lo hacíamos Lo más Práctico posible Pero sí que es verdad Que yo creo Que ahora Claro Todo ha cambiado Mucho Hay mucha más información Muchos estudios Y cosas Y a veces Somos incluso Y estamos hablando De chavales Vale Porque creo que Estos productos Es como tú dices Robert Le va bien a esos Chavalitos Que siempre están Muy fibrados Que son muy nerviosos Que no suben Que hay un momento Que no pueden comer más Vale Y ahora Podemos decir Es que esos productos Son mierda Porque son azúcares La proteína No es de buena calidad Y tal Pero bueno Son productos Que para esa gente Especifica Funcionaban Vale Y ahora Creo que Con toda información Sabemos mucho más Es como que Queremos hilar muy fino Vale Y sí Cuando ya somos Más avanzados Y tenemos metas mayores Ya plan competición Es como que sí Tenemos que hilar más fino Pero la base Es la que funciona Y un chaval Un chavalito jovencito Que empieza a entrenar Escúchame No hay que ser Muy científico tampoco Métele calorías Con un tubo Aunque sea No sean carbohidratos puros Y que sean más azúcares Y tal Dale calorías Y ese chaval sube Y esos productos Es lo que tú decías Tenían Submercados Y funcionaban Para la función Que tenían ¿Vale? Eso sí Que te ponías gordo Pero a que subías de peso Pues funcionaba Yo no estoy más gordo En mi vida Que con 85 kilos Con el Megamass O sea Me acuerdo que yo iba Con cordones de oro Y es que me cortaba La circulación del cuello O sea No estoy más gordo En mi puta vida Que con eso Yo creo que es que Ahora mismo Yo prefiero darle Un chaval Fruta Crema de arroz Y una buena proteína A darle un gainer La verdad Y un chorrazo De algún tipo de grasa O crema de cacahuete Y tal Es que teniendo en cuenta Que cuando empezábamos La crema de cacahuete Era la del Capitán Manning Que era una puta basura O sea Yo me acuerdo que yo Iba al corte inglés A comprar la crema de cacahuete Correcto Y ahora Claro Aquí ya los chavales Tienen un ramillete De alimentos En su día a día Claro Yo siempre digo lo mismo Es que antes Para ser culturista Te tenía que gustar Esto de cojones Porque tío Yo ya te digo Yo me iba al corte inglés Cada 20 días A comprar un botecito De crema de cacahuete O cosas así Que era como No las encontrabas Tío Entonces ahora mismo Claro Tienen miles de cosas La avena que tomábamos Era la entera Tío La del volario Que eso era incomible Era todo Era todo muy jodido Tío Y por no hablar De la estructuración De las dietas Y de todo en general O sea Pero claro Yo creo que Eso al final Te forjaba cierto carácter Y eso siempre andaba Al final en todo En la forma de entrenar En la forma de competir En todo Todo lo que empapaba El culturismo Como todo lo que empapaba La sociedad de ese momento Claro Al final El que tiraba para la entera Porque le gustaba De verdad Hoy en día Ser culturista Yo no me voy a decir Que sea mucho más fácil Pero desde luego Es más asumible Porque entonces tío Pues ya te lo digo Yo Sergio Hoy en día es más fácil Las cosas como son Es más fácil Tiene mucha más variedad Puedes hacer una dieta De sabor Y más Vosotros sois jovenzuelos A mi lado O sea Antiguamente competir Era arroz y pollo Punto pelotas ¿Qué me estás contando? Y encima A ver Paco Pero Paco Yo creo que es Más fácil De nuestro paradigma ¿Vale? Esto es como si Esto es como cuando Nuestros padres A nosotros nos dicen Que somos unos maricones Porque ellos vienen De una pogerra O de lo que sea Entonces claro Para nosotros El culturismo de hoy Dicimos Esto está chupado Pero los chavales De hoy Han crecido en el hoy No han crecido como nosotros Con 14 años Esquivando yonkis En la puerta De los recreativos Aunque también te digo Una cosa Nosotros Bueno nosotros Yo soy el más joven de todos Pero lo he vivido Lo de las roces y pollos Como no tenías variedad Era O sea Era sufrible Hacer la dieta De hecho acabábamos Hasta los huevos Pero era mucho más fácil Seguir una dieta Día tras día Porque no teníamos opciones Hoy como tienen tantas opciones Venga pues hoy arroz no Hoy me hago una crema de arroz Venga hoy no Hoy lo cambio por harina de avena Venga hoy no Hoy en vez de carne Proteína en polvo Porque la carne no O sea Tienen tantas opciones Que yo creo Que más de una semana No hay ni Dios Que hoy en día Siga una misma dieta Mientras que nosotros No es que fuera una semana Es que era la puta vida entera Igual lo único que acababas de competir La típica comida Que te hacía tu madre Y cosas así Porque no había ni chinos Los chinos vinieron ya también después Y Y tiras para adelante Y ya está Y luego volverá lo mismo Entonces es un poco Lo que dice serio Cada uno lo vive Es su perspectiva Los de hoy Tienen tanta variedad Que les cuesta hacer dieta Por toda la variedad que tienen Joder con los yogures del Mercadona O de este tipo que hay Me cago en la puta Anda que nos hacen destrozos Y nosotros Nos tocaba jodernos con el pollo Que ni siquiera era de Corleal Que era el pollo este De carnicería De toda la puta vida Pero nos salíamos Mucho menos de la dieta Yo creo Yo por lo menos Era desde que me levantaba Hasta que me acostaba lo mismo Y sabía que no había más opciones Y no te costaba tampoco tanto Yo sinceramente Sinceramente Yo Ayer lo hablaba con Con un amigo mío Yo no sería Hoy en día capaz De hacer esas preparaciones Yo tío Yo me acuerdo que Joder competías en mayo Y cortabas la sal en enero Bolera Ahora me plantean Comer algo sin sal Y yo mis cojones Es que ni en la carne Me como una carne sin sal Es que no se me ocurre Y eran meses a diez Yo me acuerdo un puré Que a mí me mandaban Que era No se me olvidaba En mi puta vida Todas las noches a cenar Me hacía a mi madre Un perolo Que me duraba una semana Y era apio, puerro Rábano y calabacín Me decían que era Para drenar líquidos Pero claro Empezaba en enero A drenar líquidos Esa mierda Todavía la vuelo Otro año Que se me ocurrió Comer salmón ahumado A dieta No he vuelto a comer salmón ahumado O sea Es que esa era Yo no estaría capaz De hacerle una dieta así No I No 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 Gracias por ver el video.